Buenas tardes esta noche señores Por ahí, si quieren mandar un saludo Con mucho gusto nosotros aquí Pásenos un regalito, con mucho gusto le pasamos un saludo al aire Quiero saludar a mí esta noche Hay algún amigazo que nos hizo un parote hace rato Hay algún amigo Eric Carrera Saludo por ahí compadre Ok, vamos a ir adelante con más temas Con más música en esta noche Recuerde, estamos iniciando, estamos calentando motores señores Así es que queremos verlos en ambiente Queremos ver que esta noche se divierta Se la pase bonito Vamos a ir adelante con más temas señores Suena y dice Así Ahí Y yo me hago todo el saludo a mi bebé Dice que yo soy un marco de viejo Y que te busco solo para morir Y que yo nunca me dejare Y que yo nunca me dejare Ay, yo me hago todo el saludo a mi bebé Y que yo nunca me dejare Y que yo nunca me dejare Y que yo no me dejare Y que yo no me dejare ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!